Cuba Información Leemos una declaración de la Cancillería de Cuba en apoyo a Venezuela después de que la Organización de Estados Americanos, la OEA, absolutamente controlada ahora por las fuerzas hostiles a Venezuela, hayan emitido una condena precisamente contra Venezuela y las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo en las que salió nuevamente vencedor el presidente Nicolás Maduro. Cuba, por supuesto, defendiendo la legitimidad del proceso electoral venezolano, llamando una vez más al diálogo y a la paz. En esta declaración de la OEA, que finalmente se quedó en agua de borrajas porque tenía que haber conseguido 24 votos necesarios e imprescindibles y se quedó en 19, se declaraba o se abría el camino para suspender y finalmente expulsar a Venezuela de la OEA. Lo curioso es que Venezuela ha anunciado ya su salida, su autoexpulsión, o como le queramos llamar, es decir, la renuncia absoluta a este organismo llamado por Fidel en su momento el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, bueno, lo había anunciado hace meses, que Venezuela realmente ya no quiere estar en la OEA. El tema es que este proceso es un proceso de salida, es un proceso largo y hasta casi dentro de 11 meses, es decir, casi un año, no se va a materializar y oficializar. Pero realmente, bueno, pues con este gesto de la OEA de tratar de expulsar a Venezuela, pues de alguna manera querían hacer más bien un pequeño show, cuando realmente Venezuela ya había anticipado su salida. Vamos a hablar de todo esto con Salvador González. Bueno, una vez más volvemos a traer el tema de Venezuela a nuestro pequeño set de radio. Hay que decir que, bueno, Venezuela ya había decidido irse de la OEA y que para el año 2019 eso se va a materializar, porque es un proceso que dura dos años. Yo quiero traer a colación un Twitter del senador Marco Rubio, que por supuesto está muy interesado en, sobre todo, en la intervención militar dentro de Venezuela. Mira, lo curioso es que bloquean las cuentas de Venezuela afuera, imponen sanciones internacionales, impiden que Venezuela compre medicinas, alimentos y otras muchas sanciones que podríamos mencionar y nos tiraríamos toda la noche aquí para aclarar todo lo que están sufriendo el gobierno venezolano y por ende su pueblo, que es el perjudicado al aplicar este tipo de sanciones económicas y financieras. Entonces, desde Estados Unidos se pretende crear una crisis humanitaria para dar lugar a una intervención militar. Y el señor Marco Rubio, tan célebremente mencionado aquí en este plató muchas veces, dice lo siguiente, el mundo apoyaría a las fuerzas armadas en Venezuela si se deciden a proteger a la gente y restaurar la democracia mediante la eliminación de un dictador. Y yo digo, ¿quién quiere proteger a Venezuela? ¿Su gobierno o Estados Unidos? ¿Cómo es posible que Estados Unidos aplique sanciones una y otra vez que financie la guerra económica que hay desde fuera, implementada por la oposición, que financie operaciones de guerrilla urbana, que meta armas, que meta sicarios en Venezuela para provocar desestabilización y diga que quiere proteger al pueblo venezolano? Pues la verdad es que es una comparación un poco comprensible. Dice además, si ellos nos pueden ayudar, no vamos a decir que no, contestó el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, cuando le preguntaron sobre la opción de un golpe militar. O sea, ¿quieren ayudar a Venezuela? ¿Y quieren hacer un golpe militar? ¿Cómo se come la democracia ahí? ¿Cómo es la democracia que hasta ahora ha exportado Estados Unidos cuando sabemos que ha intervenido en 149 países? ¿Cuándo sabemos que tiene a un pueblo como el pueblo cubano bloqueado durante más de 50 años? ¿Qué es eso? ¿Querer ayudar o querer ahogarlo en hambre para que al final el pueblo reviente como reventó hace años cuando estaba en boga la política neoliberal en Venezuela? En el año 1989, en febrero, hubo una explosión social por la subida de precios cuyo nombre más conocido es el Caracazo y cuyas digamos estadísticas más más benévolas dicen que hubo unos 3.500 muertos. Esa es una forma de ayuda. Curiosamente, en el Caracazo tú has mencionado ahí estaba Antonio Ledesma, uno de los jefes de la oposición venezolana más recalcitrantes que por cierto se escapó de su arresto domiciliario y él era uno de los miembros del gobierno y uno de los actores de la represión que acabó con la vida como hemos dicho de casi 3.000 personas. La amenaza del golpe militar ha venido viene por parte de Marco Rubio por parte de altos representantes del gobierno de Estados Unidos recientemente en la en la revista Foreign Policy de de Estados Unidos de finalmente uno de esos tanques pensantes desde la política exterior norteamericana publicaba un artículo José Cárdenas que fue jefe de la USAID es decir de la agencia de cooperación al desarrollo para América Latina de Estados Unidos durante el mandato de George Bush cuando se produce el golpe de estado en Honduras y en este artículo llama directamente a un golpe militar en Venezuela dice que es inaplazable utilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es decir el ejército venezolano para sacar al chavismo del poder y lograr el retorno a la democracia palabras textuales recordemos que esta persona dirigía la USAID esta agencia que distribuye fondos a diferentes llamémosle ONGs del mundo que sirven a los intereses de Estados Unidos y repartió muchísimo dinero precisamente a organizaciones que estuvieron directamente implicadas en el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras en aquel momento es decir que Estados Unidos como vemos ataca por todos los sitios a través de la guerra económica de la desestabilización del financiamiento a la oposición del financiamiento a medios de comunicación la guerra psicológica y mediática y ahora parece también que van por el asunto del golpe militar buenas noches Carlos si efectivamente la actividad norteamericana en América Latina aunque con el tono suave que dejó la era Obama se mantiene y de alguna manera se está volviendo bastante descarada yo quiero reflexionar sencillamente ayer veía el Teleberry en el País Vasco y las imágenes que veía eran barricadas de ladrillo de adoquín gente atrás de esas barricadas con una especie de bazookas no mucha gente no estábamos hablando de más hablamos de esto y el texto que se oía la parte donde no era opinión el texto decía que de 40.000 alumnos de la universidad no recuerdo qué universidad 500 se habían tomado la universidad para protestar en contra del gobierno de Ortega de Nicaragua y lo que a mí me asombraba realmente es que a pesar de esto con estos datos y estando aquí en Europa la conclusión lógica sería que las fuerzas del orden la policía como lo quieras llamar debería actuar urgentemente si nosotros ponemos ese escenario aquí en en el territorio español sabemos lo que pasaría habría una represión que además estaría muy justificada por los medios de comunicación lamentablemente el discurso que decía el periodista no era este sino que era un discurso que era hasta grotesco porque el discurso cuando era la opinión iba completamente diferente a lo que las imágenes mostraban y entonces esto yo creo que nos habla de la importancia que tienen los medios de comunicación ahora yéndonos a América Latina estamos en un momento interesante en el que que puede pasar en las elecciones que tenemos pendientes tenemos a López Obrador con un espíritu realmente triunfalista que espero que tenga una razón de ser pero realmente las características parecen que podría ser un golpe interesantísimo geoestratégico a Estados Unidos y por el otro tiempo también tenemos que la oligarquía como la llama se me olvidó el nombre de este amigo nuestro que ha venido colombiano bueno la oligarquía más violenta de toda América Latina como la llama Ospina Calvo Ospina estaría a un tris de perder la hegemonía hay que mantenernos lamentablemente con las reservas porque no sé quién decía que la izquierda para ser muy izquierdista hay que ser muy pesimista pero eso quiere decir que de todas maneras dentro de lo mal que está la región latinoamericana con la situación de Lula por ejemplo que a Lula el juez le diga oye si no te mandas de candidato a presidente te dejo libre pues ya no está hablando de los niveles tan bajos a los que ha llegado la política latinoamericana sin embargo yo creo que el mismo imperio tiene que estar pellizcándose duro las pelotas porque la situación no es nada fácil para ellos y esperemos que esto sirva para que no intervengan como parece que sería el deseo inmediatamente ya en Venezuela bueno aquí estamos lo que está asistiendo América Latina y el Caribe ya la hemos expuesto en otros programas es una arremetida una arremetida violenta virulenta de las fuerzas derechistas y oligárquicas con el apoyo lógicamente de Estados Unidos para revertir los procesos de integración y los procesos de cambios verdaderamente populares revolucionarios en el caso de Venezuela Bolivia y en el caso concreto de la hermana República Bolivariana de Venezuela hemos visto asistimos a una repugnante e inaceptable injerencia sistemática injerencia de los asuntos internos un país libre soberano independiente cuyo pueblo bolivariano las fuerzas vivas de ese país que de ese pueblo que ha sido un luchador uno de los grandes pueblos luchadores en América Latina y el Caribe pues ha escogido un camino se ve claramente en cada una de las elecciones de las numerosas elecciones que se ha realizado en ese hermano país donde salvo en dos ocasiones han triunfado las fuerzas patrióticas bolivarianes revolucionarias Estados Unidos tiene a Venezuela como el país a derrotar el sistema político al cual tiene que derrotar porque eso es consustancial a su política expansionista como imperio que es y desde luego lo que pretende es desarticular desbaratar todo el proceso de integración que ha tenido lugar en la región o sea ha habido una activación de las fuerzas derechistas y también apoyada por el estamento militar hay que recordar las palabras del general Walter Tipp el comandante en jefe de de la cuarta flota de Estados Unidos que se mueve por la región amenazante y dice que este es el momento para ya para atacar Venezuela es decir si escuchamos las manifestaciones de altos altos personalidades personalidades de esta administración empezando por el vicepresidente Mike Pence realmente son cosas de parece de otro mundo no hay una voluntad honesta de ayudar al pueblo al pueblo venezolano como no la hay de parte del Estados Unidos para ayudar a ningún pueblo se mueven grandes intereses geopolíticos y geostratégicos y es lo que Estados Unidos quiere congelar dominar particularmente en la región hay una amenaza real hay un peligro real pero aquí vemos la importancia que tiene un pueblo unido las fuerzas revolucionarias en el caso de la república bolivariana venezuela patriótica bolivariana tienen que estar unidas y están unidas y esa alianza cívico-militar es fundamental para el triunfo del proyecto revolucionario bolivariano y desde luego irradia a los demás países de la región bueno yo creo que Salvador quería añadir algo a la intervención de Lázaro si yo era por por dar unos datos para que la gente se haga haga una reflexión mirar en Venezuela su gobierno ha tomado un camino y Estados Unidos lo bloquea e intenta crear una crisis humanitaria y además hace una campaña mediática diciendo oh horror crisis humanitaria bueno pues yo iba a dar unas cifras que ni siquiera son de periódicos nuestros México 27.199 muertos para noviembre del 2017 3.500.000 niños son explotados el país se calcula que cada año en Estados Unidos mueren unas 33.880 personas por disparos de armas de fuego BBC News Mundo habla de más de 13 millones de niños en la pobreza en Estados Unidos hay 60 millones de pobres en Estados Unidos y la gente en muchos casos vive en autos y en las calles ¿no es eso una crisis humanitaria?